Sueñase en príncipe azul, nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá Ah, ah, suena la doce y tendrás, zapatito de cristal Críncipe azul ya vendrá, ratos y tos lo traerán Ah, 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 cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo, haz de buscar ese verso Ah, 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 ah Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás Junta al conejo tambor, blancas abillas vendrán Ah, 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 ah Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo Has de buscar ese verso Ah, 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 ah Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás Junta al conejo tambor, blancas abillas vendrán Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah